Lectura al segundo libro de los reyes Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer, y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido, Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo, ¿Qué podemos hacer por ella? Respondió Wehasi, su criado. Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase, la llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo, El año próximo, por esta época tú estarás abrazando un hijo. Palabra de Dios Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto en Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo nosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Soy el Padre de Cifranco, y vamos a disponer nuestro corazón en este gran regalo de la liturgia del día domingo, donde nos invita a negarnos a nosotros mismos, para tomar la cruz. Cristo, que venció la muerte, el pecado al demonio, entregando su vida por nosotros, para que así, resucitando, podamos tener esa promesa de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según. Salmate. Gloria a ti, Señor. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Para poder comprender este llamado especial que el Señor nos hace. A los que hemos consagrado nuestra vida. Esa plena confianza de amor, de su providencia. Que nada faltará, porque es un Dios que provee. Lo importante es enseñar, darse servicio, de entrega de amor para nuestros hermanos. Para caminar juntos en el regalo de la fe. Y ver así, los regalos de Dios. Que transforman la vida de la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos, en el de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy veremos en este texto tan maravilloso. Que el Señor nos invita a renunciar a nosotros mismos. Ya que hemos consagrado nuestra vida a Él. ¿Qué significa consagrados? Apartados. Y esto no solamente es para nosotros, los ministros. Así como también las comunidades religiosas o la vida consagrada. Sino también para ustedes como bautizados. Que Dios tenga el primer lugar. Es cierto que a través del amor reconocemos a nuestro padre, a nuestra madre. Pero hoy la palabra nos invita a que nosotros tenemos el primer amor que es Dios. Que este amor de Dios nos invita a amar. No solamente a los que amamos, sino también a nuestros enemigos. Que nos lleva a una autenticidad de vida. Porque el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por eso es importante el primer amor. Que es de Dios. Para que así podamos entender el proyecto de nuestra vida. Ese propósito de Dios. De hacer siempre su santa voluntad. Ahora que nos dice en el verso 38. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Porque Cristo se entregó en la cruz para vencer el pecado, la muerte, las ataduras, las maldiciones. El diablo y los demonios para darnos la esperanza en la vida eterna. La cruz, que era signo de castigo. Ahora para nosotros los cristianos se convierte en bendición. Y vemos a través de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 1, verso 18. Que para algunos la cruz fue en esa edad para los judíos. Para los griegos lo cura. Pero para nosotros es poder, fuerza de Dios. Por eso Cristo se entregó por nosotros. Y por eso nosotros también nos persinamos. Porque en Cristo hemos encontrado la vida, la victoria. Y ahora el texto nos dirá, el que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Porque nosotros somos llamados a anunciar la verdad. Miremos en el tiempo de hoy, cuántas persecuciones habrán en unos países que sienten que la fe es una amenaza. Como lo que se está viviendo en Nicaragua, en Venezuela. En Cuba. Y en algunos países como en toda la parte de los árabes. En Asia. Vemos que para nosotros los cristianos el amor es lo más importante. Y ese amor nos lleva a anunciar la verdad que nos hace libres. La autenticidad de vida. Porque hoy el mundo tiene muchas propuestas. De muerte, de maldición, cadenas. Que dañan y destruyen. Veremos ya en el verso 40 qué importante es cuando nos entregamos al Evangelio. Cuando vivimos la palabra. Cuando realmente nos disponemos para servir a nuestros hermanos. Hay una promesa maravillosa. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Gracias por su amabilidad. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias por ser bendición para nuestras vidas. Por ayudarnos en la obra de la evangelización que Dios sabrá recompensar a esos corazones generosos. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Porque verá grandes bendiciones de amor, no solamente para su vida, sino también para su familia, en todos sus proyectos, sueños, bendiciones. Que hermoso es cuando recibimos la palabra. Que bello es cuando nos unimos como iglesia a celebrar la Santa Eucaristía. Son grandes bendiciones de amor que nos llevan a ver, a contemplar las grandes bendiciones de Dios que transforman el corazón de la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración para que sepamos vivir con autenticidad el regalo de la fe. Solamente disponer el corazón de esas obras grandes y maravillosas que acontecen en nuestra vida. Las bendiciones de Dios que transforman el corazón de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Señor, te damos muchas gracias por tantas bendiciones y regalos que nos dan. Porque estás siempre con nosotros. Porque nos permite ver estos grandes regalos de amor. Que es el gran amor de Padre. que has enviado a tu Hijo para salvarnos a través de sus palabras que es un espíritu y vida. Que nos enseña que ese amor que tenemos viene de ti. Y es ese primer amor donde comprendemos el desarrollo de nuestra historia. Si hemos vivido situaciones negativas entregamos esos momentos difíciles para sanar el corazón. Que podamos comprender que nos llamas a abrazar la cruz en los momentos difíciles de la vida. porque tú te entregaste por amor mi buen Jesús para salvarnos para darnos la esperanza de la vida eterna. Y nos enseñas que cuando entregamos nuestra vida no hay que tener miedo porque encontramos esa promesa de la vida eterna. te damos gracias Señor porque los has llamado a cada uno de nosotros como ministros. Desde el Papa, los Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Diácolos, Comunidades Religiosas. y qué bonito es ver esos milagros de amor, las obras maravillosas que haces cuando nos permite ser instrumento de tu amor. Que vienes a sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, a dar ese sentido de vida, ese propósito de amor que con gran alegría celebramos el Domingo la Eucaristía que nos llena de paz, de salud, de ser fieles al llamado que nos has hecho. Para eso hemos sido llamados, para extender la bendición. Que no están solos, que cuentan con nuestra oración y que vemos grandes milagros y prodigios. La obra del Señor en la vida de la humanidad. Por eso cantamos eternamente sus misericordios. Hemos visto la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo y Señor sobre ustedes y les acompañe siempre a mí. Que hermosas bendiciones cuando entregamos nuestra vida a Dios porque nos ha llamado de una manera especial a transformar nuestras vidas. Pero gracias también a ustedes por sus oraciones, por acompañarnos en esta gran aventura de la evangelización, de caminar juntos como iglesia dando gracias por todas las bendiciones que Dios le hará. Totalmente con ustedes agradecidos porque Dios les habrá recompensar porque sienten ese compromiso de oración, de cuidarnos a nosotros, de orar para que realmente podamos ser ministros de amor, de bendición, de celebrar juntos el regalo de la Eucaristía y ver grandes bendiciones de Dios que nos llenan de alegría, de gozo porque para eso hemos nacido para ver los milagros de nuestro amado Jesús. ¡Feliz día domingo, día del cielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!